Te has decidido a cambiar tu alimentación, por fin, bueno, pero igual antes has intentado planes, cosas que no han terminado de funcionar. Tú has probado cosas y dices, pero ¿cómo puede ser que no baje de peso o no suba de peso? Lo que sea. Y ese es el problema. El problema es que la gente no sabe lo que come. Cree que lo sabe, pero no lo sabe. Así que con este vídeo empezamos una serie de vídeos en los que semana a semana aprenderemos cosas de nosotros mismos y os ayudará a tomar el control de vuestra alimentación, a saber lo que coméis y a poder ajustarlo para vuestros objetivos. ¿De acuerdo? Vamos allá. Como decía, este es un método paso a paso, semana a semana, igual que un videojuego, misiones, en los que se trata de cumplir la misión. El motivo por el que no he hecho un vídeo diciendo semana uno, semana dos, semana tres, semana cuatro, es porque si lo hago así, seguro que muchos de vosotros os saltáis todas las semanas, vais al final, y entonces no sirve. Porque el motivo por el que estás separado en semanas es porque cada semana aprendes un poco más. Y cada semana añades más hábitos, más hábitos, más hábitos. Si cambias todos los hábitos de golpe, puede que una semana o dos lo hagas, pero no vas a mantener el tiempo. Y esto se trata de alimentación, de cambiar tu forma de comer para siempre. Por lo tanto, no hay prisa. Ya no viene de tres semanas, cuatro, cinco, ocho. Da igual. Se trata de aprender para siempre. Y además puede que no te haga falta la semana seis, siete. Eso es un método basado en el hábito de añadir capa sobre capa y en la psicología. Concretamente está enfocado en los números, pero sobre todo en aprender uno mismo. En ver cómo reaccionamos con la comida y qué actitud tenemos y cómo cambia nuestra forma de pensar al respecto. ¿De acuerdo? Pues para la semana uno, la misión es la siguiente. Lo único que vas a necesitar es una libreta o una agenda o algo por el estilo, una báscula en la que pesarte y también una báscula de cocina. Y esta primera semana tienes las siguientes misiones. Primera misión. Te vas a pesar cada día en la misma báscula, a la misma hora y en las mismas condiciones físicas. Da igual cuál sea, pero siempre la misma. Por otro lado, anotarás en esa agenda o libreta todo lo que comes y en qué cantidad lo comes. Por eso decía lo de la balanza de cocina. Puedes anotar, no sé, diez nueces. Puedes anotar eso, pero hay cosas que las tendrás que pesar. Por ejemplo, los filetes de carne, el pollo o el arroz, pues lo tendrás que pesar. Solo anotarlo. Doscientos gravos de arroz, diez nueces. Y lo más importante que vas a anotar en esa agenda es antes de comer, vas a anotar cómo te sientes. ¿Tienes hambre antes de comer? ¿Tienes ansiedad? Si has discutido antes de la comida, si estás alegre, si estás deprimido, lo anotas. Comes y después de comer anotas cómo te sientes. ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes reconfortado? ¿Te sientes triste? Lo que sea, lo anotas. Y esto, la gracia es que seas honesto. No intentes engañar al sistema. En esa agenda hay que anotarlo todo. También lo que bebes. Los zumos cuentan, los refrescos cuentan, todo cuenta. La única excepción es el agua y las hierbas, la pimienta y esto. Eso no hace falta que lo anotes. Pero todo demás, anótalo. Como veis, al final esto es un ejercicio de tomar conciencia de qué comemos y por qué lo comemos y la relación que tiene la comida con la psicología, de lo cual ya he hablado bastante en otros vídeos. Y bueno, esto lo hacéis una semana. Mínimo. Si lo queréis hacer todos, dos. Al final de esta misión, haremos una evaluación final. En esta evaluación final, la primera parte es la siguiente. Vais a sumar todos vuestros pesos que os habéis pesado cada día y hacéis la media. ¿No? Sumáis todos los pesos y lo vivís entre los días. Y observad qué ha pasado. Habéis subido de peso, habéis bajado, estáis igual y lo anotáis. Por otro lado, ahora todas esas cantidades de alimentos que has anotado cada día, vas a buscar cuántas calorías tiene. En una tabla nutricional, la que sea. Os dejaré enlaces a varias. Pero bueno, utiliza cualquier. Solo buscad las calorías y vais a sumar cuántas calorías comisteis cada día. Bueno, pues esta es la aplicación que yo uso, pero podéis utilizar cualquiera. Se llama Cronometer. Pues ponéis el nombre de, del alimento. Lo buscáis, he puesto el kiwi, por ejemplo, kiwi verde. Y te da la opción por unidad, por peso, por lo que sea. Calorías, pam. Si es por gramos, pues programamos. Los ponéis. Y ya está. Añadir alimento. Y ahí lo tenéis. Sumáis otro. En este caso, nueces de Brasil, mi fruto seco favorito. Lo mismo. Salada, sin sal, no sé qué, pues sin sal. En este caso, por ejemplo, unidades. Cada una son 5 gramos, pues 3 nueces de Brasil. Calorías, 93. Añadir. Se va sumando todo. Es muy fácil. Y luego yo que sé, salmón. Cocinado. El peso que voy a poner es cuánto pesa una vez cocinado. Esta opción aquí, cocinado, pues cocinado. En gramos. Lo pesáis. Calorías, 364. Pam. Y así con todo, sumáis la comida de todo el día y cada día esto. Muy sencillo. Y por último, utilizaréis una tabla de gasto calórico. Para calcular cuántas calorías necesitáis vosotros cada día, os dejaré también un enlace y calcularéis cuántas calorías necesitáis cada día. Y también vais a ser honestos. No sobreestiméis, no pongáis, no. Actividad muy activo. Lo muy activo es cada día ejercicio muy intenso. Entonces, sed honestos un poco. Bueno, os he puesto aquí esta tabla. Tenéis el enlace abajo. Rellenáis hombre o mujer, vuestra edad, vuestro peso en kilos, vuestra altura. Estáis en la tabla. Y luego aquí, estilo de vida. Sedentarios, si trabajáis sentados, vais al trabajo sentados, todos sentados. Algo activo es que, bueno, algún paseíto del trabajo. Activo es un trabajo duro físico y muy activo. Es picar piedra en una mina, ser agricultor tradicional. Sed honestos con esto. Luego aquí, veis que pone minutos al día de actividad física. En el caso del gimnasio, supongo que lo entrenáis siete días a la semana. Sumad dos minutos de los días que vayáis y haced la media. Así más o menos dará el resultado. Aquí tenéis lo mismo. Pesas muy intensas o pesadas, moderadas. Ante la duda, poned moderada. Si hacéis otra cosa, pues otra cosa. Baile, lo que sea. Y luego adicionalmente, si por ejemplo vais al trabajo caminando, yo sé, media hora para ir y media hora para volver. Pues, 60 minutos de caminar. ¿A qué nivel caminas? Es nuevamente en plano, moderado, lento, muy rápido, muy, muy, muy rápido. Tampoco exageréis. Moderado y fuera. Calculáis y os dará un aproximado bastante, yo creo que bastante correcto. En este caso, 3200 calorías aproximadamente. Pues, esta es lo que de media saldría para cada día. Nunca hay ninguna tal a 100% fiable, pero bueno, o punto de partida está bien. Además, os da recomendaciones así generales de micronutrientes y macronutrientes, que de momento esto no hace falta. Incluso os recomienda cómo repartir macros, pero bueno, es tan amplio que prácticamente como no decir nada. Pero bueno, más o menos podéis ver ahí una orientación. Esa tabla creo que eso os sea útil. Y ahora sacáis conclusiones. Habéis sumado todas las calorías de cada día. Habéis visto cuántas calorías necesitabais. ¿Qué conclusión sacáis? ¿Os habéis pasado mucho de esas calorías y por eso habéis subido de peso? ¿Os habéis quedado cortos y por eso no subís de peso? Esta es toda la misión de la semana 1. Algunos dirán, pues no es difícil. Es que no se trata de que sea difícil. Se trata de hacerlo y de aprender. Espero que haya sido útil. Sobre todo es algo 100% práctico. Por lo tanto, cualquier duda, cualquier cosa, dejadlo en los comentarios. Los contesto todos. Así que no seáis tímidos. Y sobre todo, ser muy honestos cuando hagáis cualquier tipo de visión de estas. Y la semana que viene habrá otra. Hasta el próximo vídeo.